Aleluya al Sol Porque sólo se trata de verte reír Porque todo es hermoso y que seas feliz Porque el sol ve y fuerte en la ruta Y en todos los hogares de nuestro país Porque todos tengamos el pan en la mesa Y el aire para respirar Porque nunca te olvides mi amor Lo que es la libertad Aleluya 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 al Sol Aleluya 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 al Sol Porque nunca estés sola en la oscuridad Porque nadie te da ni iniciara llorar Porque todos los hombres seamos mujeres Al menos un segundo Nunca te guardes de noche un secreto horrible en el corazón Porque muchos queremos hacer el mundo mejor Chicas en América Aleluya Aleluya al Sol Aleluya al Sol Aleluya al Sol Es la vida Es la vida que se abre Es la vida que se abre Paso bajo la estrella Es la vida que se abre Paso bajo la estrella Aleluya Aleluya al Sol 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 Aleluya al Sol